Ya estableció la Procuraduría de Narcocriminalidad que no hay relación con el caso que surgió en Buenos Aires. Es decir, lo que pasó en Puerta 8 de la Organización Criminal del Paisa no tiene ninguna ramificación en Rosario. Y un dato que no es menor, los envoltorios encontrados en Buenos Aires no coinciden con los envoltorios que se encontraron en la casa de este hombre ubicado en ese barrio. Por otra parte, a la hora de buscar cuáles fueron las consecuencias, en Buenos Aires murieron 23 personas y muchas de ellas ni siquiera llegaron al hospital. Murieron con paro cardiorrespiratorio. Aquí no. Aquí la mayoría evoluciona favorablemente. Muchos han sido dados de alta, con lo cual ya se trabaja sobre la hipótesis de que efectivamente no se trataba de la misma sustancia la que cortó la droga, o mejor dicho, la que se introdujo para estirarla a un precio más barato. Y algunos se preguntan, bueno, ¿cuándo van a estar los exámenes toxicológicos que tiene que hacer la Procuraduría de Narcocriminalidad? ¿Cuándo vamos a saber qué tenía esta droga que se vendió en las flores y que intoxicó por lo menos a nueve personas? Bueno, déjenme decirles, contarles que en Buenos Aires todavía no están los resultados de que se le introdujo a la droga que habría vendido el paisa. Con lo cual, acá habrá que esperar aún más. Hay información que tiene que ver también con el estado de salud. De los nueve internados, la mayoría fue dada de alta. Y esto decía la doctora Lorena Bota. En el día de ayer, dos de los pacientes que estaban internados fueron dados de alta, con seguimiento de los equipos de centros de salud, con el equipo interdisciplinario. Queda un solo paciente internado, que bueno, él continúa a cargo del equipo de salud mental. Él es el que ingresó con un cuadro no tan similar a los anteriores. Era con una excitación psicomotriz. Pero bueno, continúa internado y en observación con tratamiento. ¿Ya hay resultados de los análisis, tanto de sangre, de los distintos pacientes, como de la droga en sí? No, porque esos resultados se derivaron en el centro de toxicología y también la gente de fiscalía lo solicitó. ¿Creen que efectivamente pudo haber tenido algún tipo de adulteración la droga en este caso, que la diferenció de otros cuadros? Bueno, y debemos reconocer que algo diferente había, porque ingresaron cuatro pacientes juntos, dos de esos pacientes estuvieron graves, así que eso sí nos llamó la atención. No es un cuadro similar al resto y frente al antecedente que había en Buenos Aires, bueno, activamos las alarmas, ¿no? No es un cuadro similar al respecto, pero no es un cuadro similar al respecto.